La noche comienza a caer y poco a poco la Casa Hogar Jesús de la Misericordia en Santa Ana recibe a sus huéspedes. Se trata de adultos mayores quienes por una u otra razón no tienen un techo para pasar la noche y han encontrado en este albergue un lugar cálido y seguro para descansar. Sí, es agradable pues, aquí encontramos la ayuda que se necesita, más que todo la mayoría que convivimos aquí somos de la calle, porque hemos perdido los hogares tal vez por cosas indebidas que hemos hecho, pero aquí hemos hallado el apoyo. Yo vengo a dormir aquí casi todos los días, yo no tengo mujer, no tengo hijo, no tengo nada, solo Dios conmigo y la gente que me ayuda. Para algunas de estas personas el albergue ha sido su hogar por más de 20 años, como lo comenta don Samuel. Yo tengo años de estar por acá, ¿verdad? Hace 25 más o menos. Soy de acá de Santa Ana, bueno me he sentido bien desde que estuvieron unas encargadas de aquí de Panamá. Soreneida, buena gente. Bueno, vine pues de cuando había dejado mi tragedia de alcoholismo, perdí mi hogar y me vine para acá. Desde ese día, gracias a Dios, yo no he vuelto a andar en vicios. He sentido que esto es de bendición. Esta obra fue fundada en el año 1925. Durante toda su historia ha sido administrada por diferentes instituciones sin fines de lucro. Actualmente está bajo la responsabilidad de la diócesis de Santa Ana, a través de la iglesia catedral. Este albergue, queridos hermanos, lo comenzamos a administrar la parroquia del catedral a finales de 2018. Ahí comenzamos, porque el grupo que lo estaba administrando pues ya se le hacía difícil y se lo entregó a la diócesis. Cada noche un aproximado de 35 hombres son acogidos en el lugar. Cada uno de ellos debe cumplir al pie de la letra un reglamento. Primero, que se identifique con su DUI. Segundo, que no tome, ni fume drogas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Tercero, que cumpla el reglamento, porque aquí hay un reglamento interno que tienen que cumplir ellos. Y se les lee desde el principio, del primer día que vienen, se les dice estas son las normas, ¿verdad? Si usted quiere, pues bienvenido, se le agradece que las cumpla. Tienen que venir cenado o que traigan sus alimentos. El horario de entrada es de cinco y media a ocho y media. Y ahora es salida desde cinco a seis de la mañana. La iglesia catedral hace esfuerzos por mantener en óptimas condiciones este albergue y ofrecer un lugar digno para el descanso de las personas sin techo. 54 camas, esas son las que están a disposición de las personas que puedan venir, ¿verdad? Pues aquí se les da todo el equipo de cama, todo, todo completo, y se les hacen el cambio de ropa cada 15 días. Me encargo de llevar los servicios. Cuando hay ropa, cuando tengo que cambiar ropa, cambio toda la ropa de las salones. Voy a estar cuidando de los colchones y poniéndole la ropa limpia. Pero aquí las necesidades son muchas y la ayuda es escasa. Más que todo necesitamos cambiar techo, hay partes que están dañadas. También necesitamos reforzar la cuestión de las camas, hay bastantes deterioradas. Y por supuesto comprar nuevos colchones en algunas. Se necesita también reforzar las paredes que se están deteriorando también. Nos traen bendición de comidita, ropa, cuando quiere la gente. Los dan esa facilidad también. Ahí vienen unos médicos. Hay veces que vienen a los dos meses, ahí los vienen a ver. Si en su corazón está a ayudar para que esta casa hogar continúe brindando techo al necesitado, acérquese al Salón Parroquial de la Catedral de Santa Ana. Sin duda, estas personas se lo agradecerán. Para Santa Ana Digital, Arely Parada.